Por la España real Nos dejan sin presente La ofensiva fascista llegó Ya no necesitan tanques Nos oprimen con la especulación A golpe de decreto Las marionetas del gran dictador Nos imponen la ley del miedo En la miseria y la desesperación Recibidos Acabar con todo Las ornas de la troika Arrasan el sueño de un mundo mejor Con más paro Menos derechos Más precario Menos salario Más impuestos Menos servicios Más miseria Menos libertad Habrá que luchar Y de hecho Más circumstances Más hará el sueño de un mundo mejor Más en este momento Más de la troika Más de la troika Entonces Cuando Más inociencia Más de la troika Más de la troika Más dientes Más de la troika Más de la troika Más de la troika No hay cosa que tenga más valor que una medicina que cura enfermedades. Tomemos ya la calle, es momento de luchar, de decir basta es injusto, de dar un giro radical. Rebelión y resistencia, no podemos dejarnos pasar, si usurpan nuestra herencia, ¿qué mundo vamos a dejar? Decididos a defenderlo todo, la voz de un pueblo unido, reclama el sueño de un mundo mejor. Con más derechos, menos paro, mayor salario, menos precario, más servicio, menos impuestos, menos miseria y más libertad. Habrá que luchar por un mundo más humano, menos tirano, más justo, menos corrupto, más futuro, menos vándoro, menos miseria y más libertad. Habrá que luchar. Las humildades que vayan a irnos a los 20, por el mundo y para el pueblo, más rodeamos pensamiento conmigo. ¿Pero de qué están hablando? ¿Les inventáis un carajo? Más de mil, más de mil euros. Millones de euros. ¿De dónde está esa pasta? ¿Dónde está? ¿De dónde está esa pasta? ¿Les inventáis un carajo? La constitución, la constitución. La constitución, la constitución. La constitución, la constitución. La constitución. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.